Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta Pegando duro con las rindas del futuro, Ninja y T otra vez con el pañé Haciendo fuerte al hippie hop y misionero, que escuche el mundo entero Que somos manejeros de la triple frontera, todo el día para atrás como cola de yaguá Pero si me enojo chaqui con la llarará Bien pichado me dejan los policías, que en la noche quieren cortar la alegría Cuando estamos escuchando una reguera, o agitando un saico con la galera Yo solo quiero estar tranquilo con mis amigos, quemando un chivo y tomando un vino Por esa razón me acusan de un delincuente y en la calle matan a la gente Solo usamos nuestra mente y esto debe tener presente que algún día Haceremos mayoría y habrá monía y paz Y hoy la fiesta tiene que reventar, este mambo no nos van a cortar Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta Vengo cantando al ton que huele por lo bajo, soy como un caburei que vuela por el cielo de la salva guaraní Y niebla se invaden por las noches, que no son de derroche, ley seca, cabeza hueca, no me reproches En las pistas la galera grita, si vos se me prohíbe yo faço, si vos se me persegue yo escapo Si vos se me reprime yo te ataco, no pau cu, come un grupo de asautos La galera nos asusta con tus moldas, no desiste, resiste No se paraliza, se organiza Porque esta es mi casa, aquí las cosas pasan Paché en el aire, hechizos que te atrapan Pero estate alerta, que llega la poli y te revientan Y como apestan, dicen que tu música molesta No se llaman vista, ni tu careta, calle a libertad Fiesta y protesta, yo estoy en esta, que no es perfecta Esquivando balas, haciendo letras Pa' que lo sientas, Paché te presenta El original fiesta style, yo quiero en festa Adentro y fiesta, afuera pesta El país se manifiesta en forma de protesta Adentro y fiesta, afuera pesta El país se manifiesta en forma de protesta Adentro y fiesta, afuera pesta El país se manifiesta en forma de protesta Adentro y fiesta, afuera pesta El país se manifiesta en forma de protesta Sada y Adikapif, nadie puede zafar, impuestos municipales hay que gatillar Sin seguridad nadie puede agitar, salida de emergencia que se va a incendiar Permiso de escabear, papeles del lugar adjuntar, encima chamutar con gente del gobierno En medio de la muni es igual que el infierno, y creen que con estas trabas van a parar Una contracultura viene a distorsionar, con otra convivencia Vivimos en la luz, buscando la esencia, con sangre, trabajo, juntando la galera Que los medios amarillos tildan de falopera, mandan civiles, espían, como una guerra fría No queremos de estos flash, que nos pega mal, es músicas, ideas, lo que hay acá Si soñamos que comprendan, que esto es cultura, igual que chamamé, que la rapadura Una mixtura loca, local, hay que bailar, reflexionar, sin parar de crear Entre el monte y el cemento vamos a vibrar Adentro hay fiesta, afuera apesta El país se manifiesta en forma de protesta Adentro hay fiesta, afuera apesta El país se manifiesta en forma de protesta Adentro hay fiesta, afuera apesta El país se manifiesta en forma de protesta Comienza la historia, más o menos así Era un pobre niño rico que vivía por aquí Quería experimentar con todo tipo de sustancia Algunas personas lograron su ganancia Porque venía todos los días Él la buscaba, le parecía inofensiva Hasta que un día probó su mala suerte Una piedra y una lata lo acercan a la muerte Sus padres lo buscaron en la calle Lo encontraron, lo internaron Pensando que así lo estaban Cuidando, ahora anda anestesiado En una casa blanca, solo aislado Cada hora una opción, un destino trazado Pero a veces el mar, bro, está muy agitado Ya sabes, mundo acabado Ídolos de barro, millones de personas Que viven en el caos, casi todo en esta vida es una farsa Mas ese camino a veces me cansa Y es ahí donde la bala te alcanza Donde caes en la desesperanza La verdad, matas o te matan La maldad toma su venganza Que desgraça, casi siempre pasa A veces el azar, casi siempre uno traza La forma en que pasa por esta vida rara Que te grita, que te avisa También muere quien dispara También muere quien dispara Todos tus recuerdos, todo se quedó en el tiempo Y de tus sonrisas solo quedan hoy cenizas Todos tus recuerdos, todo se quedó en el tiempo Y de tus sonrisas solo quedan hoy cenizas Se levantó, se lo acordó Lo preparó, lo ingirió Todavía no era de día Los pensamientos la perseguían Ya lo sabía Frío hacía, llovía Nahua, qué pena Pero sus problemas Falta dinero y esa búa Llegó a esa mujer A trabalear sin mula Es que la vida a veces es cruel Y uno es capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir Y ella eligió que sería así Pobre Panambi Curepa morado no suyo Brasil En Brasil eso es subir No había aún De si vos no vas a ir Nunca más nao La idea era llegar Al primer mundo y cobrar Pirapiré iba a ganar Por lo que ella llevaba Dentro de su cuerpo Drogas transportaba Sustancias ilegales Lastimosamente no sabía que serían fatales Algo extraño sintió durante el viaje Mientras miraba el paisaje El tono gris en el cielo Una señal comenzó con un mareo Espero que no sea lo que creo Eso fue lo que pensó Pero un desastre ocurrió Una de las cápsulas de látex se rompió Su sistema digestivo la disolvió Alucinando Todos tus recuerdos Todo se quedó en el tiempo Y de tus sonrisas Solo quedan hoy sonizas Todos tus recuerdos Todo se quedó en el tiempo Y de tus sonrisas Solo quedan hoy sonizas Muchos tiran para atrás A la deriva van Va una triste historia más Olor de la ciudad Que siempre acompaña Carteles de campaña La gente se engaña más Una con otra Los otros se pasan la pelota No, no les importa Quieren cortar la torta Y el hambre ahorca El barrio explota La masa autoderrota No queda otra La cosa ya está chota A nadie le gusta estar mal Todos quieren zafar A alguien reventar O acostar Sálvese quien pueda Girando está la rueda A galera no intensera La desespera La gran ignorancia Domina Consumo de sustancias Nocivas Vuelve agresiva La esquina Que era tranquila Ahora Después Nunca hace nada Mañana a las 8 Sigue la pavada Cada vez más pesada La cara en la almohada Apagada Produce nada Tu sociedad Triste realidad Flotamos en la base Con mensajes de verdad Comenzuela Mor grandchildren El Su 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Yararatus lo nombra, capa de niebla, vasos de bombero, una calor, por el Paraná. Tu lugar, tu casa fue el agua de este burí, una boga, un pacú, un zururí. Y cada vez que salías a pescar, sabías que el Paraná algo te iba a dar. Los paisajes cambiaron, se instaló la represa. El agua que no corre, la pesca que escasea, te llevan lejos, lejos de la ribera de Villa Bloset. Legendario barrio, solo quedan pedazos como un viejo escenario. Los derribos decidieron que el río sería el lago, también que la costa ya no sería tu pago. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, por el Paraná, una canón espinel para pasar. Se come o no se come, no importa si es legal, embagallado hasta la mano, saque la ley. Añá, es chilo, malandro, hoy ando a paisaña, a frontera va pasando. O a viales, a paz, una vez más, por el río vas. O chun puras heridas, pie curtida de esa vida. Pegasos, la poca que el viento lleva, invadiendo la ciudad. Tu gente, siete, tu lamento, tu verdad. Meike Canoero, Paraná, wey, Paraná, wey, Paraná. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, por el Paraná, una canón espinel para pasar. Relocalizaron a Pedro el Canoero para pasear a costanera. ¿Y qué le dieron? Le dieron una carta a Montbril y Cereí. Pero sin trabajo, ¿de qué va a vivir? Se sentía perdido, pues solaba y en su nuevo paisaje no había río. Se cansó y volvió al Paraná, a pesar de la fruta quemando de acidentar. Sobrevive en su canoa en la noche oscura, batallando lejos de la prefectura. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, por el Paraná, una canón espinel para pasar. Y ya, y ya, que me traes de Pedro Juan, por Patucoa y por Garupa. Y el río más angosto en el alto Paraná, para quizá que va a cruzar. Trae de todo el canoero, para el careta y el palofero. Tú espinel, debe tener mi furajé y mis pensamientos. Allá el barcoé, ¿dónde está este paisaje? Y me aguaré. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, por el Paraná, una canón espinel para pasar. Realidad misionera, niñas y mujeres paseras. Identidad de un poco, una sendota en la frontera. Los tiempos otros eran, no había ruta costera. Pura selva misionera. Hoy hay dos saneras y el paisaje se altera. Niños que allí vivían, roban carteras, matando a natureza. Se viene la represa, se alojando gente, ya que a nadie le interesa. Derrumban estaciones, matan el monte. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, se ha quedado solo el canoero sin poder luchar. Tan solo el recuerdo, el dolor aliviará. Una vida al límite, su santo, su vida arriesgando. La historia de un pueblo reivindicará. Por la corriente del Paraná, viene raimando. El canoero escapando, bagallos trayendo. Manejes haciendo, atravesando el río. Una familia sosteniendo. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. Por el Paraná, una canón espinel para pasar. ¡Gracias! 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 Que me dicen de los monos de control social, podemos citar la represión policial La gente tiene mareadas, debe trabajar y el sistema de los planes de asistencia social La gente está cansada, mal educada, a culpa EDA, me echa estructurada No hay paz más tocar y no puede pensar, tiene que despertar pero precisa libertad La gente está fichada, manipulada, a culpa EDA, me echa estructurada No hay paz más tocar y no puede pensar, tiene que despertar pero precisa libertad Familias, escuelas, estados, hacen soldados, mal educados Familias, escuelas, estados, hacen soldados, mal educados Deben dejar de jugar, ahora enseñen a pensar Deben dejar de jugar, ahora enseñen a pensar Familias, escuelas, estados, hacen soldados, mal educados Familias, escuelas, estados, hacen soldados, mal educados Deben dejar de jugar, ahora enseñen a pensar Deben dejar de jugar, ahora enseñen a pensar La gente está cansada, mal educada, a culpa EDA, me echa estructurada No hay paz más tocar y no puede pensar, tiene que despertar pero precisa libertad La gente está fichada, manipulada, a culpa EDA, me echa estructurada No hay paz más tocar y no puede pensar, tiene que despertar pero precisa libertad No hay paz más tocar, no hay paz más Desocupado, millones de indigentes Y a la tonta es la gente Cansada, día a día fastidada Espero que incendien la casa rosada No me digas no salgas a robar Si esto es o no Es ilegal, no me digas No debes vender No te va a durar el poder Y da tristeza, tanta pobreza Pero a mucha gente No le interesa Nada Cuando ya pusieron Oíd mortales el grito sagrado Escuchen al pueblo en el senado Relocalizados son maquinados Tantos niños abandonados Sin mucho poder Para abusar Pocas opciones Para mejorar Yo solo pido que se sepa la verdad La riqueza de algunos Cada día dicen más Escuchen el grito Dignidad 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 Contra el japucero Vaya falaz Un fallecero Vaya atacar Contra el japucero Vaya falaz Un fallecero Vaya atacar Contra el japucero Vaya falaz Un fallecero Vaya atacar Contra el japucero Vaya falaz Un fallecero Vaya atacar Es la vida en este mundo, en mi tierra roja El gobierno hace lo que te la toca El poder te despoja Y a garara se despierta y el pueblo se enoja Contra el yapu sero va a y falar Un fallecero va a atacar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video